Uno de los puntos más cruciales en la vida del ser humano no es el momento en el que se casa, o en el que tiene hijos, o en el que se gradúa, y no es el momento de su muerte. Te será difícil, pero quiero que me escuches. Hay cinco puntos cruciales en la vida de la persona que le marcan para siempre, y uno de ellos es el momento del nacimiento, el parto. Quizás puedes pensar cómo algo que ya hemos olvidado hace tanto tiempo puede ser crucial y me puede afectar más en mi vida, incluso que los diferentes momentos importantes que vienen después. Pero el punto es que desde la perspectiva de la espiritualidad judía y de la cabalá lo vemos completamente al revés. Cuanto más temprano, más grabado se queda en nuestra esencia, en nuestra alma. ¿Por qué? Porque tenemos menos imágenes externas, capas o clipot, que le sabemos llamar, y realmente cuando somos bebés somos pura esencia. Y cuando algo ocurre siendo nosotros pura esencia, el efecto que tiene sobre nosotros para siempre, eso es mucho más fuerte. En el vídeo de hoy quiero explicarte esto en más profundidad, pero sobre todo quiero darte algunos consejos prácticos que debes hacer cuando nace un bebé. ¿Por qué? Tanto si eres o no eres una madre o un padre que vais a tener bebés y quizás ya lo fuiste y ya ha pasado para ti la oportunidad de hacerlo con tus hijos, nunca es tarde para compartir estas cosas y este vídeo con cuanta más personas que pueden tener en el futuro algún bebé y puedan aplicarlas. ¿Por qué? Porque hacer estas cosas en el nacimiento del bebé y en la primera etapa de su vida le van a bendecir para el resto de su vida. Estás bendiciendo no solamente a esa madre y a ese bebé, sino también a los hijos del bebé, probablemente a los nietos del bebé, porque evitar traumas en este momento puede salvar vidas literalmente. No es la primera vez que yo veo a alguien que viene a mí con más de 40 años, a veces 50 de edad y vemos las raíces de su problema en su nacimiento. Obviamente que no fue el único punto, eso se fue replicando después en su vida también en diferentes áreas, pero vimos que el inicio es allí. En verdad a veces el inicio es incluso antes de esto, pero lo importante es que entiendas que esta información tiene una base muy poderosa. Yo he aprendido toda esta sabiduría del rabino Moshe Armoni, que quizás conoces de su canal de YouTube. Realmente él nos enseñó que hay cinco momentos en la vida de la persona, no solamente el nacimiento, que pueden realmente afectar. Y te sorprenderá, pero ninguno de ellos es tardío. Es número uno, un año antes de la concepción del bebé. Esto es un momento que puede afectarnos. ¿Cómo era la relación de nuestros padres el año antes? Número dos, el momento de la concepción. ¿Cómo nos trajeron al mundo? No es lo mismo una relación donde hubo amor, respeto, espiritualidad, que otro tipo de relación que hubiera podido haber. Número tres es el tiempo del embarazo. ¿Qué pasó con el feto en el momento del embarazo, en los nueve meses del embarazo? Número cuatro es el nacimiento, del cual vamos a hablar hoy. Y número cinco es la primera etapa del bebé, que es el primer año hasta el destete, donde también este tiene una profunda, digamos, influencia sobre cada uno de nosotros. Así que si quieres aprender más de toda esta sabiduría, te invito a que conozcas la terapia del árbol transgeneracional del rabino Moshe Armoni. Y por cierto, en el primer comentario te dejo un link para que accedas a un curso gratuito acerca de esta sabiduría. Y ahora nosotros vamos a continuar a entender por qué el momento del nacimiento es tan importante. El momento del nacimiento es crítico, porque hay una separación del bebé de su madre. Si nosotros vamos a ir hacia atrás, tanto a nivel biológico como a nivel espiritual, vamos a entender que el alma, por ejemplo, estaba en algo que se llamaba el recimo de las almas, que es como un alma colectiva, donde ese alma estaba conectada con el resto de almas, donde todas ese grupo de almas estaban conectadas con el gran árbol de almas, ¿sí? Y allí había una conexión tremenda con Dios. De este recimo, esta alma fue separada. Y esa ya es una primera separación que tuvo. Luego, y fue descendiendo por 1200 mundos hasta llegar al mundo de lo físico y tuvo que separarse del mundo espiritual por completo para vivir en el mundo de lo terrenal y lo físico. Así que el alma, al venir a este mundo, al tener contacto con este mundo, empieza un proceso de desconexión que le causa también un sentimiento muy profundo de soledad. ¿Sí? Entonces, el nacer es un evento traumático per se. A nivel biológico puede suceder lo mismo. Imagínate que pudiéramos entender que los espermatozoides tienen conciencia y que de ese trillón de espermatozoides sólo iba a sobrevivir uno y el resto iban a morir por causa de él. Imagínate que toda la humanidad tiene que morir por causa de uno y yo tengo que estar conscientes de que la vida de todos tuvo que ser sacrificada para que yo pueda vivir. Eso ya es un principio de soledad, de desconexión. ¿Sí? Y ahora este, digamos, espermatozoide tiene que multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse, obviamente encontrando el óvulo que tiene que fecundar y después está unido a su madre. No está sólo por completo. Son una unidad. Lo que ella come, de eso se alimenta él también. Las emociones de la madre tienen un efecto porque son uno. Por eso es que el tiempo del embarazo es tan importante. Pero al nacer, empieza la separación. Es la primera vez que se va a quedar sólo por completo. Por eso es que cuando nace, lo que hay que hacer es intentar, de alguna manera, suavizar esta experiencia. Y aquí vienen las diferentes cosas prácticas que puedes hacer o puede hacer toda madre o puedes recomendar a mucha gente que lo haga si quieres suavizar esta experiencia en el niño. Y este suavizar y este de contener la experiencia puede suponer una mejora para el resto de su vida. Número uno es entender el momento de el embarazo, el proceso. Estamos hablando de que un embarazo tiene que ser cuanto más natural posible. Todos los procesos naturales son pensados para el bienestar del bebé. Nosotros pensamos que, por ejemplo, podemos fijar con el médico y hacer una cesárea para ahorrarnos, por ejemplo, el dolor de parto. Pero lo que nosotros no sabemos es que no es lo mismo una cesárea que no ha tenido el proceso de adaptación, de estar en la comodidad más grande y estar en el paraíso del vientre de la madre, a que rápidamente unas manos te quiten de allí, sin pasar todo este proceso del parto, donde hay una relación muy profunda entre la madre y el niño, del sufrimiento de la madre por él, por cómo va a estar y de la conexión que hay entre los dos muy profunda allí. Y todo esto es algo muy profunda. Mi esposa, por ejemplo, Sara, todos sus partos han sido naturales, sin epidural, y ella dice que esa es la experiencia espiritual más hermosa que ha tenido nunca. Entonces, no estoy diciendo que hay que hacerlo así o hay que hacerlo asá. Esto no son dogmas. Estoy hablándote de lo que mejor funciona a nivel espiritual y a nivel, obviamente, lo que pienso, que también a nivel personal para la madre como para el niño. Ahora, es muy importante entender que no estoy invitando a la gente a ponerse en peligro si no hagas cesárea. Bueno, si los médicos han dicho que hay que hacer cesárea, ¿ok? Es importante. Si los médicos han dicho que hay que acelerar el parto con alguna sustancia, ¿ok? Ellos saben lo que dicen. Pero no intentar acelerar el parto cuando no es. Él tiene su tiempo. El arizal nos escribe que en el cielo el niño tiene un tiempo que equivale a una dimensión espiritual específica que tiene que ver con su alma que en ese momento y en esa hora y en ese día tiene que salir. Acelerar eso de diferentes formas. Cuando no hay una necesidad médica para eso, para guardar al niño, no es positivo. Muchas veces los hospitales son como fábricas. Necesitamos darle y acelerar el parto porque necesitamos esta cama para otra persona. Bueno, no es necesario. ¿Quieres esperar? Puedes decir, como mínimo aquí en mi país, yo no quiero acelerar si no hay necesidad para la salud de mi hijo. Así que me voy a esperar unas horas más porque él tiene que nacer. Entonces, acelerarle cuando él no. Eso puede afectar lo que llamamos su masal, que es como su influencia espiritual que va a tener por mucho tiempo. Y después esto cuesta de revertir. Y sé que me estarás diciendo, bueno, y a mí ya me pasó, ¿y ahora qué hago? Señores, lo que pasó, pasó, tuvo que pasar y eso es con lo que tenemos que lidiar y eso es que tenemos que rectificar. El video no es para culpar al pasado. El video es para tomar responsabilidad para el futuro y evitar en el futuro. Si eso es lo que ha sucedido, puede ser que sucedió también en alguno de estos puntos conmigo. Y hay que trabajarlo, hay que rectificarlo y hay que superarlo. Está todo bien. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores. La Academia de Crecimiento Personal y Espiritual, según la visión de la Kabbalah y el judaísmo, más grande de Internet. Número dos, el punto muy importante es el momento de recibir al bebé. Obviamente, las formas en las que hay un parto es que el médico recibe al bebé. Pero el médico, y eso hay que pedirle desde antes, solo tiene que recibir al bebé por seguridad y darlo directamente a la madre. El primer abrazo que el bebé reciba es el de la madre. Hay una separación, hay un sentimiento de soledad. Manos extrañas, de guantes de látex, no son lo que el niño necesita sentir. Mucho menos que se lo lleven a bañarse, que de repente le cae agua, luces por todas partes. No es lo que queremos, queremos que sienta el corazón de la madre. Y eso es muy, pero que muy importante. Además, hay algo muy tremendo, que es que se quede un tiempo más con el cordón umbilical y que no rápido, a modo fábrica, se le corte eso porque hay prisa. No, hay cosas buenas que siguen siendo traspasadas por ese cordón umbilical, un tiempo de abrazo, que la madre le hable y le diga, está todo bien, yo estoy aquí por ti, yo estoy aquí conteniendo ese sentimiento nuevo que tienes de separación, no te has separado a mí, ahora estamos más unidos que nunca, ahora podemos vernos hablar y relacionarnos. Y eso, él no lo entiende, pero su alma lo entiende, su subconsciente lo entiende y es tan importante hacerlo. Punto número 3. A poder ser posible amamantar al niño en la primera media hora después de que nació y la primera vez del lado izquierdo. Si no se puede la media hora, ok, pero la primera vez del lado izquierdo, el lado del corazón. Hay un concepto en la Kabbalah muy importante que se llama Mojín de Yeniká. Es decir, son esas influencias espirituales que vienen a través del amamantamiento. Hay algo muy profundo, hay una conexión muy tremenda con el niño y la primera vez del lado izquierdo, ahí se pasa algo muy importante que creo que hay que tener en cuenta. Según nuestros sabios, los dos primeros años es importante amamantar. El niño necesita la conexión con su madre. No es lo mismo una botella de plástico que una madre amamantando un niño. Es algo que es otro mundo. Entonces tenemos que no evitarle al niño eso. O a la niña, sí, obviamente. Entonces es algo muy increíble. Hay veces que no se puede, por enfermedades, por cosas, por complicaciones. Ok, para eso hay botella, qué grande. Hay veces que supone mucho cansancio para una madre levantarse tres veces a la noche. Ok, una de botella. Pero el amamantar es una relación muy profunda, muy profunda, que es insustituible por nada en el mundo. Y si se puede que sean los dos primeros años, bien. Si después el niño decide el año no hacerlo más, al año y dos meses, es algo que es decisión de él. Pero sepamos que no hay que sacarle el amamantamiento al niño de una vez. Hay que hacerlo de forma progresiva. Porque en hebreo, gmila, que es destete, es la misma palabra que se usa para la desintoxicación de algún vicio. Por ejemplo, como las drogas. Gmila, misamim, es como destetarlo de las drogas. Y eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque hay una clara relación entre adicciones y vicios y adicciones y el momento del destete. Todo eso, obviamente, lo explicó el rabino Moshe Armoni en la terapia del árbol transgeneracional. Y lo podrás ver en el curso gratuito. Número cuatro es entender que el principio de la vida del niño, la necesidad básica de él es el amor. El amor como base. La necesidad más grande que tiene ahora es sentir amor. El amor construye al niño. Por lo tanto, también si el niño es bebé y hace algo que no... Hay muchas veces que, en broma, podemos estar quizás diciéndole no o algo así. Y es probable que él no entienda, lo tome en serio. Tenemos que, cuanto más mostrarle amor a ese niño, dejar ese amor natural fluir, no de forma artificial. Bueno, el rabino dijo que hay que abrazar. No, no, no. Eso es ponerle condiciones a la paternidad o a la maternidad. Yo no creo en eso. Yo creo en dejar fluir el amor natural de padres con nuestros hijos sin condición que... Pero no es momento en el primer año de la vida de disciplina. No es el momento de disciplina. La disciplina puede llegar después. En el primer tiempo del niño, el amor o la niña, el amor es la base y lo principal. Número cinco es el nombre que les damos. El nombre que les damos influencia a su vida. Y no es bueno dar nombre hasta el nacimiento. Así nos dicen los sabios. No llamarle por el nombre antes de haber nacido. Se puede llamar bebé hasta entonces y el nombre revelarlo cuando él se revela al mundo. ¿Por qué? Porque cuando nace y lo vemos por primera vez, allí hay diferente inspiración, una inspiración superior para ponerle el nombre correcto. No buscar en el libro y decir esto es lo que le voy a llamar y aún no hemos quedado ni siquiera embarazada, embarazada, sí, la mujer. Ya tenemos el nombre desde antes. Mejor verle y ver el nombre en inspiración, en intuición. Y estas cinco cosas son las más importantes. Voy a añadir una sexta y es entender que aunque pensamos que es un bebé que no tiene intelecto, todo lo que le digamos a ese bebé, su subconsciente lo comprende. Así que hablar con el bebé. Es bueno hablar con él incluso antes de nacer. Ya dijimos que en el momento del nacimiento y en todo el primer año, hablarle, decirle palabras buenas, fortalecerle, ponerle música que le pueda influenciar para bien. Creo que todo esto es muy importante para realmente tener un bebé y darle una seguridad de que la base, el principio, estará bien y el resto de su vida estará bien. ¿Qué pasa si no hemos recibido alguna de estas cosas? Como te he dicho, cada uno tenemos nuestra parte, nuestro ticún en el mundo, tenemos que seguir adelante, no es el fin del mundo, no tenemos que decaer, pero esta información es para ayudar a personas que van a traer a bebés al mundo y les podemos ayudar para que hagan algo práctico y entiendan qué es lo que están haciendo en profundidad. Creo que esta información es muy, pero que muy importante, así que te voy a pedir que la compartas con cuanta más gente posible para que se expanda este mensaje. Y como ya te dije, si quieres aprender más de cosas de este estilo, te dejo el curso gratuito de Reescribe tu historia con la terapia del árbol transgeneracional del gran rabino y cabalista Moshe Armoni, donde vas a aprender un montón de cosas transformadoras. Sin más, like al video si te gustó, compartirlo con mucha gente, comentario qué es lo que más te ha impactado y qué has aprendido nuevo hoy, suscripción si aún no te has suscrito al canal, y nos estaremos viendo muy pronto en otro video. Un saludo, shalom.